Esto no es un heladito. Fresa piña, fresa coco, alcohírica, gacha y el famoso coco. Lo pides, te lo traes en el carro. ¿Cuántas bolitas tú le metes ahí? Uh, alrededor de 12, 15 bolas. ¡Mire! ¿Ustedes son parejas? Seis años y me dicen que viene una tercera. Saludos, mi gente. Entro y yo estoy buscando algo monumental. Unos helados gigantes de 32 onzas. Míralos allí, míralos allí. Vamos para allá. Esta gente va por todas las islas. No lo van a creer de garritos, pero gigantes. Sí, nos fuimos. Vamos a ver, vamos a ver. Míralos ahí, míralos ahí, mi gente. Esta gente está pidiendo. Anda, pal carajo. Saludos, ¿cómo está? Anda, pal carajo. Saludos, hermano. Todo esto es un helado aquí gigante. Vamos a ver el tamaño. Yo nunca he visto esto. Miren, miren. Anda, pal carajo. ¿Cuál es ese? Este es fresa piña. Fresa piña, mi gente. Fresa piña, coco palcha. Pero esos son gigantes. Gigantes, 32 onzas. Mira, mira, todo aparece en el pueblo, hermano. Pide, ¿eh? ¿Y qué hace? ¿Ustedes van por toda la isla, eh? Toda la isla vamos a ver. Míralos ahí. Para allá, ¿cuántos sabores tiene? Tenemos alrededor de seis sabores. Miren esto, mi gente. El paraíso de los helados gigantes. Ay, Dios mío. ¿Cuáles son? Este es fresa piña. Fresa coco. Alcoiris. Parcha. El famoso coco. El famoso coco. Y el coco, parcha. Mire, para allá, mi gente. Anda, palca. ¿Y por qué son tan grandes? Son tan grandes porque vamos directo a la calle. Lo llevamos directamente a la calle congelado. Miren, miren, miren. Este es uno de los más que te piden. Ese es uno de los más que me piden. ¿Qué sabor es este? Ese es fresa con piña. Mire, vaya, qué lindo. Fresa con piña. Miren, miren, miren. Vienen súper mega frisados. Ay, Dios mío. Mire, para allá. Esa piña. De ahí, gente. Viene, lo pide, te lo trae en el carro. Y te fuiste con el mantecado. Dejame el vaso. Dejame el vaso, el vaso. Miren esto, mi gente. Esto no es un heladito. Esto es un heladito. Mire, para allá. Fresito y el arcoiris. ¿Cuántas bolitas tú le metes ahí? Uy, alrededor de 12 o 15 bolas. Toma, 12 o 15 bolitas, mi gente. Esto sí que está grande. Y esto es único en Puerto Rico. No hay helado así. No, esto es único en Puerto Rico. Nosotros somos los primeros en tirarlo a la calle de 32 onzas. Mire eso, mi gente. Anda, para el carajo. Rubén y piña y fresa. Mire, para allá, qué gigante. Y aquí le ponemos la barquillita. Anda, mire. Para que pueda gozar aquí. Mire, qué lindo. El mantecadillo 32 onzas con la barquillita. Súper monumental. Dejame felicitarlo. ¿Ustedes son parejas? Sí, nosotros somos espondos. Llevamos casados seis años. Mi gente, hay que apoyarlo seis años. Y me dice que viene uno por ahí en camino. Una tercera. Viene una tercera. Mi gente, hay que apoyarlo haciendo esto. Los mantecados más monumentales. ¿En dónde? ¿Cómo la gente puede venir a encontrarlo a ustedes? Bueno, pueden seguirnos a través de Suárez Family en Facebook. Ahí nosotros podemos todos los pueblos que nosotros vamos a estar. ¿Ustedes van por toda la isla? Por toda la isla. ¡Oh, monumental! ¿Y en dónde te pongo a seguir? ¿En medios sociales? En redes sociales Suárez Family. Facebook, Instagram, Suárez Family. Suárez Family. Se está haciendo grande, mi gente. Suárez Family. Hay que apoyar esta barra aborica, mi gente. Vengan para acá. Enrique, busquen a Suárez Family. Que ellos van a estar por tu pueblo. Porque van a ir a la isla. Los helados de 32. De los más grandes de Puerto Rico. En la calle. ¡Ay, Dios mío! Gracias por recibirnos. Muchas bendiciones. Mucho éxito. Y nos vemos prontito. ¡Ay, Dios mío! Cuídense mucho. Bendiciones. Me llevé este ahorita. Saludos, mi gente. Bendiciones. Si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS. Para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentario.